Cuenta regresiva, Londres, Inglaterra, 21 de noviembre de 2023 No sé Y a ver, y comienza lo que podría ser la misión final de Money Warfare 3 Cambiando a virga Virga me asustó el pinche tren Dejen a los civiles, vergas Era como todo profesional A chingazo malo ustedes, valoren más su vida Que frea mía Que frea mía Que frea mía Verga no mami, muerete, 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 muerete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay! Pensé que le iban a matar el tren ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera~~ ¡No me va a flotar a mí! ¡No, señor! ¿No? ¿Dónde está el perro? ¡Supendejo! ¡No mames, no mames, no mames! Madre, aquí hay una bomba. Tres bombas. ¡La bomba de conectado a la bomba de inteligencia! ¡Despiste tu hombre, pero la coligui! ¡nada! ¡Entendidos, el enemigo! ¡Otra bomba! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! A ver, a ver, a ver. ¡Corre, corre, corre! ¡Que hago? Tu puta madre Me pongo en la pinche bomba y no me da opción de nada ¿Dónde dices? Espera, espera, espera Espera ¡Aquí estoy, pendejo! ¡Ah, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está! ¡La anatomía de una bomba! Necesito el logotipo del fabricante en la placa del circuito grande Logo del fabricante, verga, ¿es este? Dame algo, señor, el logo en la placa ¡Ay, aquí está, mira! ¡Eh, es un perro, un triángulo! ¿Es un oso, no? Un oso, un triángulo ¡Ay, perro, oso, perro, oso! ¡Oso, oso, oso! ¡Ay, cabrón, no mames! ¡Valió madre, viene el pinche macarrón! ¡No le disparen a la bomba, capitán, no le disparen a la bomba, capitán, ¡no le disparen a la bomba! ¡Aaah! ¡Te cubro! ¡Hay que cubrir al pinche jabón! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hay que cubrir al jabón a toda costa! ¡No se están rodeando! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No, aún no puedo! ¡Aaah! ¡Voy, voy, 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 voy! Al parecer debemos limpiar antes de seguirle ayudando ¡Muérate a la verga! ¡Muerto, muerto, muerto! ¿Quién me sigue? ¡Despejado, despejado! ¡Ya dejiste pinche jabón! ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Dónde, dónde? Veo cables y muchas tarjetas, madre Esquina inferior izquierda Esquina inferior izquierda, si acá esta es izquierda e izquierda ¡Aquí está! ¿Es este, no? Simón Sí, tiene un número de serie en ella Dime el tercer número Tercer número, a ver, deja giro en la cabeza Me giro como estúpido ¿Es un nueve, no? Sí, nueve Un nueve Buen trabajo Esta bomba tiene dos fusibles Debemos cortar ambos al mismo tiempo ¡Cable rojo! Ok, Simón Dale, 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 dale ¡Ey! ¡No mames! ¡A la verga! ¡No! ¡Llévate esto al infierno! ¡No me dispares, pendejo! Dispárenle a este güey ¡No, pinche cabón! ¡No mames, güey! ¿Para qué te metes? ¡No! ¡No mames! ¡Zo! ¡Hijos de puta! ¡No mames, güey! ¡Sí lo mataron! ¡No! ¡No mames! ¡Johnny! ¡Pinche perro! ¡Se escapó! ¡No mames, güey! A ver, vamos a terminar lo que dijo este vato, güey Lo que empezó ¡Dale! ¡Dos! ¡Tres! ¡Güey! ¡Soap! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡Güey! ¡Güey! ¡Pobrecito! ¡Soup! ¡Chale, güey! ¡Era el mejor de nosotros! ¡El más fuerte! Habría enfrentado al mundo sin armas ¡Güey! ¡Güey! Quien se atreve, gana Descansa en paz, soldado Nos veremos al final, hermano Nos encargaremos Descansa, Johnny ¡Güey! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.